¿Aló? Señor Echeverría La verdad no entiendo por qué no te puedes quedar aquí en Lima, es más seguro Lo llamo por un asunto referido a la señorita Milena Vallejos No estoy aquí para hablar de mis cosas, sino para que tú lo pases bien Su embarcación ha sufrido un accidente en el río Ella ha sido reportada como desaparecida Yo tengo la certeza que Milena está viva Lo importante es encontrar a su novia Acá en la selva todo es diferente Es otro mundo, otras reglas Por eso es que casi siempre terminamos tomando la justicia por nuestras propias manos ¿Estaba todo bien entre ustedes? Si ella sigue viva, tiene que ayudarme, por favor En este pueblo suceden cosas muy malas No confíe en nadie Hay mucha gente involucrada en esto Hay muchos intereses en juego Es una acusación bastante seria, señor Hay muchos nervios Salvo, el oqueo ¡Pueve! ¡Pueve! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Pueve! ¡Buenas gracias! ¡Pueve! ¡Suscríbete al canal!